Me duele cada día cuando no te veo Te fuiste y no lo creo Ya sé que fue mi culpa y que fui yo quien te hizo mal Hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno De cuánto yo te quiero Te digo la verdad Volver a verte, quiero volver a tenerte No existe nada tan fuerte como tú Como yo Volver a amarte, quiero volver a encontrarte Yo volveré a enamorarte como tú Como yo Quiero volver a verte, a verte Quiero volver a verte, a verte No existe nada tan fuerte Como tú, como yo Quiero volver a verte Quiero volver a esa playa donde tú y yo bailábamos solos La sola hacia el viento y ahora me arrepiento y yo te juro que yo no te miento Tú mírame a los ojos, sabes lo que siento Ay, besa, 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 besame la boca Que nadie a mí me toca como tú me tocas Mi corazón contigo no se equivoca Acércate pa' que se caiga la ropa Ay, besa, 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 besame la boca Que nadie a mí me toca como tú me tocas Mi corazón contigo no se equivoca Acércate pa' que se caiga la ropa Quiero volver a verte, quiero volver a tenerte No existe nada tan fuerte como tú, como yo Volver a amarte, quiero volver a encontrarte Yo volveré a enamorarte como tú, como yo Quiero volver a verte, a verte Quiero volver a verte, a verte Porque yo no sé qué hacer si tú no estás ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Solo contigo, solo contigo, solo contigo Quiero estar, no sé qué hacer si tú no estás ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No existe nada tan fuerte como tú, como yo Volver a amarte, quiero volver a encontrarte Yo volveré a enamorarte como tú, como yo Quiero volver a verte, a verte Quiero volver a verte, a verte Porque yo no existe nada tan fuerte como tú, como yo Quiero volver a verte, a verte